En náhuatl, algo interesante es que no hay una palabra para neblina, sino que se usa la misma palabra para decir nube. Nube es mishti o neblina. Ahorita podemos decir nemi mishti, hay neblina. Literalmente sería hay nube. ¿Por qué? Porque los abuelos ven que la misma nube es la que baja a los pueblos y por eso se ve así. En náhuatl, algo interesante es que no hay una palabra para neblina, sino que se usa la misma palabra para decir nube. Nube es mishti o neblina. Ahorita podemos decir nemi mishti, hay neblina. Literalmente sería hay nube. ¿Por qué? Porque los abuelos ven que la misma nube es la que baja a los pueblos y por eso se ve así. Nemi mishti. Nemi mishti.